Amiibo Hola, bienvenidos a mi nuevo video En esta ocasión vengo a hacer el unboxing de los Amiibos de Animal Crossing que son estos series que acabo de conseguir hace poquito yo la verdad no conozco mucho la serie de hecho lo poco que conozco fue por dos cosas porque mi hermano me puso una vez el juego lo jugué como un día, me gusta la música que suena en Smash y me gustan los memes de ellos y pues si eso ha sido toda mi exposición a los juegos y aquí podemos ver que son los amigos de tres personajes de la serie son Tom Nook creo que es el que te cobra Mabel creo que es de las hermanas manitas según mi hermana Lotti que tampoco la conozco bueno este creo que si lo conozco el... ¿cómo se llama? Totokake o Tototake bueno como se llame y estos dos ovejillas que no sé quiénes son yo la verdad nunca había pensado comprarlos los Amiibos de Animal Crossing porque de hecho siempre los veía así en las tiendas que se me quedaban ahí y que como que iban sobrándolos pero ya después de que decidí empezar a hacer la colección así que bueno vamos a darle una oportunidad así que me compré estos seis que la verdad se me hacen muy están... están chidos bueno... sí están... están... están bien hechos de pienso las figuras se ven bien hechas las cajas y el arte se ven bien hechas de hecho me las compré en una oferta las encontré en Facebook no voy a decir el precio pero creo que sí fue una... una buena... una buena compra no me costaron demasiado y así que vamos a empezar el unboxing vamos a empezar primero con... esta que se llama... Mabel o Layete o... Pirly porque tienen diferentes nombres dependiendo de la región así que vamos a empezar a hacer el unboxing aquí vemos el arte de la caja de Animal Crossing atrás como siempre vemos lo que puedo hacer en los juegos porque había un juego de Wii U que se llamaba Amiibo Festival que es donde podías usar estos Amiibos creo que también tiene nuevas funciones en los juegos de... en el nuevo del Switch pero la verdad no sé... no sé para qué sirve así que vamos a proceder ya al unboxing los abrimos con cuidado esto va a venir a ser cuidadoso y le ponemos para acá en la caja y no sabéis que este se pone un poco a... es como un Puerco Spin así y está... está chido con su mantelillo y con su pelo azules espinas como... Sonic ahora sigamos con... Lottie que igual no sé... no sé ni qué hay atrás viene... lo que hace en el juego en el Amiibo Festival y... la caja con el arte de Animal Crossing y pues ya... la abrimos de hecho mi hermano compró hace poquito el juego de Animal Crossing ahora solo... le regalamos el... el Switch con ese juego y como se me dice creo que está bueno pero... pero... perdió algunas... funciones o algunos... elementos que tenían de... en el de 3DS que es el de Near Death pero si en algún momento me... le entra ese juego lo ponemos para acá lo ponemos para acá no sé si se ven ahora sigue... está un nook lo ponemos a cruzando que igual atrás se viene delante de la caja de... lo que hace en el juego y... el dibujo está chido esto ve como que tiene saída lo ponemos... nooo... 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 mucho cartón... esta vuelta es diferente... a los que... haber rido antes... no sé por qué... a lo mejor es un plástico diferente ahora sigue el paquete grande que es el que contiene los tres amigos este es el mismo, bueno yo le había regalado a mi hermana este desde el cumpleaños, hace varios años de hecho aún no tiene pero no la quiero abrir y la compré creo que se ven chivas en tu caja pero a mi me gusta más tenerlos afuera atrás se vienen por ejemplo cosas que hacen, creo que te consiguen guapo, no sé y acá vemos el arte de los tres personajes si si y procedemos el boxing vamos a liberar los de su prisión de plástico y aquí vamos a estos tres me imagino que estos dos han de ser hermanos o hermanas, no sé unas ovejillas son rosa con sus manteles la verdad no sé quiénes sean estos pero este como que sí me gusta, como que tiene más personalidad de hecho vi que estuvieron haciendo varios memes con este personaje como de música pues me hace chido este es mi favorito del paquete y por aquí y aquí vemos a los a los seis yo creo que existen más en la serie de de animal crossing voy a tratar de igual de conseguirlos todos no sé cuántos me faltan, creo que cuantos serán unos ocho, nueve menos los que sea pero el que más me gustaría conseguir es el de labriano, ese todavía no lo tengo el de smash bros y pues bueno aquí dejamos este video bueno gracias por ver este video espero les haya gustado déjenme en sus comentarios cuál es su amigo de animal crossing favorito y pues nos estamos viendo hasta luego